Para nadie es un secreto, lo he dicho, el tema que más importa en República Dominicana no es la estúpida lucha contra la corrupción, el tema más importante es el conflicto fronterizo. Pero tengo a Riverón frente a mí hoy, no tanto para hablar de ese tema, sino de uno que se ha hecho viral en estos días y que involucra a un hijo del senador Sonia Mateo que supuestamente fue detenido por las autoridades con sustancias ilícitas en su vehículo. Sienta 61 libras de la hierba verde aquella, que no mencioné el nombre para que el video se mantenga en verde. Caramba, usted sabe de eso. Pero ella ha dicho que es un asunto estrictamente político. Hay gente que entiende que no. Pero tengo aquí a Riverón porque ella ha acusado directamente a Riverón de estar detrás de esto. Riverón, haciendo contexto, ¿qué fue lo que pasó? Mira, primeramente muchísimas gracias por la invitación que me hace a tu importante programa. Realmente nosotros podemos decir lo que informaron las autoridades del Ministerio Público, que fue que a ese muchacho lo han involucrado en un tema de un cargamento del vegetal aquel, ¿verdad?, para no dañarte tu programa. En Santiago se había descargado supuestamente la camioneta y ya él venía bajando en Jicomé, que es un puesto que está cerca antes de llegar al Cruces de Esperanza. Ahí fue detenido. Ese es el informe que se da. Ahora, ¿qué tengo yo que ver en esto? ¿Por qué la ex senadora y candidata del PLD, Sonia Matos Espinoza, tiene que involucrarme a mí en esta situación? Simple y sencillamente, de manera irresponsable, ella menciona mi nombre y con esto prende unas alarmas de un grupo de fanáticos que ella tiene en Dejabón, donde ya por lo menos dos de ellos han manifestado su intención de quitarme la vida. Detente ahí, o sea, ¿de qué manera lo han hecho? ¿Te han enviado mensajes a tu celular? ¿Han salido a vociferar? ¿Han ido al ayuntamiento? Por lo menos uno me llamó y otro lo dijo en un lugar. Incluso está hablando, está planificando para el día de las elecciones salir a sacarme de medio, como dice él, porque como en campaña se dice que puede pasar todo. Ellos tienen planificado salir el día de las elecciones a tratar de quitarme la vida. Esa es la información que nosotros tenemos. Pero nosotros ya hemos hecho el llamado, hemos hablado con las autoridades. Si ellos quieren quitarme la vida, que salgan el día de las elecciones. Nosotros estamos dispuestos y no nos vamos a amedrentar ni nos vamos a agachar ese día. Si ellos quieren quitarme la vida, que salgan ese día a buscarme. ¿Eso tú lo vinculas directamente entonces con Sonia Mateo? Son parientes de Sonia Mateo y fanáticos de Sonia que están en eso. ¿Tú conocías al hijo de Sonia Mateo previo a este asunto? Por supuesto. Muchacho de las esquinas que uno se topa con él frecuentemente. Porque yo como alcalde, yo soy un alcalde diferente, yo no soy un alcalde de oficina, ni de mi casa. Yo salgo de noche, comparto con los amigos, comparto con el pueblo, me tomo mi traguito también. Soy fumador de cigarros, de hecho tengo mi propia marca. Ah, cuéntame, ¿cómo se llama tu marca? Santiago Riverón. Santiago Riverón. Así se llama mi marca. Pero lo que te digo, que no soy una persona que estoy oculto, el pueblo me ve donde quiera y me topaba con él donde quiera. De hecho, en una ocasión, él fue hasta camarógrafo mío. Que el hijo de Sonia Mateo fue camarógrafo tuyo. Cuando yo empecé, o sea, cuando yo empecé a hacer política como aspirante a regidor, él andaba conmigo y él agarraba la cámara porque yo soy comunicador. Yo tengo un programa que tiene 28 años en el aire. Sí, me cuentan que tú te diste a conocer en Dajabón a través de ese programa. Sí, fui concejal también antes de aspirar al alcalde. Lo que te digo que es una persona que todo el mundo la conoce en Dajabón. Bueno, esta situación se da y yo por eso pienso que Sonia tiene que tener a alguien que la asesore. Ella debe llevarse de alguien porque realmente uno la comprende porque en su dolor de madre, pero debe pensar antes de hablar. Para mí, yo creía que Sonia iba a decir, vamos a dejar todo en manos de la justicia. Yo creo en la justicia. Mi hijo es inocente. Eso era lo que yo esperaba que ella dijera. Pero no inmediatamente decir, culpar a Santiago Riverón y meter incluso a mi hermano Valgavilla Riverón también, que es comunicador aquí en Santo Domingo. Meterlo también en ese paquete y decir que nosotros tenemos, que yo en el caso mío que tengo odio, yo no tengo por qué odiar a Sonia. Ahora, nosotros sí tuvimos una lucha en el proceso de las municipales, donde fue una lucha titánica y prácticamente nosotros le ganamos a Sonia Mato de Espinoza. No fue a Fiordaliza porque ella se tomó ese proceso para ella personal porque ella sentía que si ganaba a Riverón le estaba ganando a Sonia y así fue que pasó. Entonces, ella se tomó eso personal y realmente uno tiene que estar preparado para la política, pero la política no debe ser tan baja, no debe ser tan sucia en este país. Unas elecciones tan reñidas en donde inicialmente se reportó que tú perdiste por un voto y luego ganaste por cuatro. ¿A qué tú atribuyes esa fragmentación o división tan pegada? Mira, nosotros estábamos proyectados para ganar con un 54%. De hecho, en boca de urna, Riverón estaba con un 55% en boca de urna. O sea, cuando le preguntaban a los PRMistas, sí, yo voté por el PRM. A fin de cuentas, muchos de ellos no lo hicieron. Se fueron por la parte contraria o no votaron. Pero cómo un PRMista traiciona a un alcalde en ejercicio y más, digo yo ingenuamente, cuando se trata de una persona que está llevando una lucha en la frontera con el tema de la crisis de la migración de los vecinos. El de jabón, eso no importa. Y déjame decirte una cosa. Esa posición que yo tomé tuvo su fruto negativo. ¿Para ti? Para mí. Yo me la jugué y yo lo dije. Yo sé que esto me va a afectar en el tema político. Y aún así, yo continué. Y continuó. Y nadie me cambia esa posición. Pero fue así. Aparte de eso, los haitianos mandaron más de 50 mil dólares para esa candidata. El 97% de la prensa de jabón estuvo en contra mía. Que eso es algo histórico. Desde hace muchos años, eso no tiene explicación de por qué. La esposa mía ha dicho siempre, eso es un tema de envidia. Y yo lo creo así ya también. Y de egoísmo. Parte de la dirigencia del PRM estuvo en contra mía. Incluso hubo un regidor que apostó un millón de pesos en contra mía. Y regó mucho dinero. Y esa fue la situación que nosotros tuvimos que enfrentar. Fue una lucha titánica. Oye, yo gané por obra y gracia de Dios. Que es el único que quita y pone. Y la fortaleza de los fieles del PRM. Porque hay PRMistas que son fieles y que por nada del mundo votan en contra. Aparte de eso el trabajo, aparte de eso el gran trabajo que nosotros hemos hecho en el municipio de Jabón. Fíjate que en la historia de Jabón, yo soy el segundo alcalde que repite. Apenas el segundo. El segundo. La reacción del presidente Luis Abinader a esto que estás hablando de que te traicionó gente del propio PRM. Mira, el presidente no se mete mucho en estos temas. Porque el presidente le ha dejado todo a que sea el partido que dirija. Él no se inmiscuye en ninguno de estos temas. Y yo no le he tocado eso. Él lo sabe porque él tiene informes. Él sabe de quienes intentaron sacar a más de 500 PRMistas del Ayuntamiento de Jabón. Él lo sabe. Y en algún momento se tendrá que tomar una decisión con estos traidores. Pero nosotros somos el alcalde. Ya tenemos que estar tranquilos. No podemos acusar a nadie. Y debemos muchas veces tragarnos ese trago tan amargo que es tener a un traidor sentado en la mesa. Ok, ok. A eso. Porque aún están ahí, según planteas, los traidores. Y se sientan conmigo ahora haciendo campaña por el presidente y por los candidatos a diputados y senadores. Pero, ¿de qué manera puede perjudicarte a ti tratar de regularizar la migración del vecino en Dajabón? O sea, ¿cómo te puede? ¿Quién se ve afectado? Y cómo te, a su vez, eso te da miedo. Mira, lo que pasa es que los pronunciamientos que yo hice, y no sé si tú te diste cuenta. En algunos momentos yo dije, bueno, por mí que dejen su puerta cerrada. Que nosotros tenemos, ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la comida. Y me mantuve siempre con una posición, con el tema del canal que ellos están haciendo, que hicieron. Y todo el mundo sabe cuál es la posición de Santiago Riverón. Y eso a muchos no le conviene, no le gustó, porque Dajabón es un pueblo que vive del comercio. Y si el alcalde, su principal autoridad, tiene una posición que no va acorde a sus intereses. Fíjate que muchos comerciantes se arrodillaron a los haitianos y le pedían, por favor, que abrieran la frontera. Riverón nunca, nunca en la vida se le va a arrodillar a los haitianos. Eso no es verdad. Por ningún concepto, bajo ningún concepto, tú vas a ver a Riverón arrodillado a los haitianos, pidiéndole excusas, pidiéndole perdón. Eso no se va a ver nunca. Sobre todo porque nosotros, como dominicanos, debemos también tener dignidad y saber que quienes han ofendido siempre al pueblo dominicano han sido los haitianos. ¿Por qué nosotros tenemos que estarle lambiendo la arepa a los haitianos todo el tiempo? Bueno, ahora que mencionas eso, hay un tema que salió en la prensa en torno a un militar que supuestamente secuestró una bomba de allá, de Dajabón, tomó el combustible impidiendo que dominicanos se lo compraran y el objetivo era venderlo en su totalidad a Haití. Mira, eso que me lo dice, me está diciendo ahora, lo sé, lo sé ahora, valga la redundancia. No tenía conocimiento de esa información, por lo tanto no puedo darte ninguna respuesta porque realmente no... Ok, pero suele ser, te lo pregunto por lo que acabas de decir, de la gente que estaba pidiendo que se abra la puerta para hacer comercio. O sea, la actitud de un productor o un comerciante dominicano que se beneficia de Haití tiende a ser así de irascible. Mira que es lo que pasa, y lo voy a decir aquí, me lo voy a juzgar prácticamente. En la frontera el tema patriótico no tiene mucha validez. Allá la preocupación que se mueve es lo económico. Allá gente que venden, que oye, que venden su alma al diablo por ese mercado. Debo pensar que si hay productores dominicanos de nivel medio que venden su alma al diablo, como tú dices, entonces los grandes empresarios dominicanos a los que les vende la idea de un mercado de 24 millones de consumidores, esos también, sin pensarlo, le venden su alma al diablo. Y lo que pasa es que hay mucha hipocresía en este país. Tú oyes gente que dicen que son patriotas, que a la hora que tengan que agarrar las almas, las agarran. Eso es mentira. Hay que irse a la frontera. Hay que ver lo que está pasando. Hay que ver como haitianos. Mira, ahora mismo yo conseguí la ayuda del coronel Mejía, de la policía, que me está dando una ayuda extraordinaria. Los parques yo los tenía llenos de haitianas prostituyéndose. Pese a la lucha, nadie me estaba ayudando. Apareció ese coronel de la policía, ha hecho un trabajo extraordinario. En los cementerios también, en los parques. Entonces son de las cosas que uno ve que realmente se quiere hacer algo por la patria en ese sentido. No puedo menospreciar el trabajo que está haciendo el ejército, debo decirlo, que diariamente entre Cefrón y el ejército detienen a más de 300 haitianos diariamente. Lo que pasa es que eso no se sabe, porque ellos mismos no lo dan a conocer. Entonces, la población muchas veces dice que son los militares los que tienen la culpa. Yo no puedo decir que no haya militares corruptos. En todas partes hay guayabas podridas. Pero si ellos hacen sus operativos, tienen que darlos a conocer también para que la población vea que realmente el trabajo se está haciendo. Yo no vine a defenderlo a ellos, pero como fronterizo que soy, también tengo que decir también las cosas que se hacen de manera positiva en la frontera. El canal del río Masacre, ¿actualmente en qué situación está y cuál ha sido el impacto en Dajabón después de que el presidente mandó las famosas bombas eléctricas para el canal de la Vigía? Mira, el canal de la Vigía, el canal de los haitianos ya está funcionando. Lo que pasa es que ellos lo pusieron a funcionar cuando prácticamente el río tenía muy poca agua. ¿Qué pasó en ese entonces? Que el gobierno dispuso que se pusieran a funcionar las tres bombas que estaban en la cabeza del canal de la Vigía, que eso estaba cerca de la aduana. Al colocar esas tres bombas ahí, prácticamente de ahí para abajo, de donde pusieron la bomba, abajo ya no salía una gota de agua. Ahora bien, ¿en qué ha beneficiado, para que tú veas, que de cosas malas también salen cosas buenas? ¿En qué ha beneficiado a los productores de la parte baja? En esta época siempre se han producido esas grandes sequías. En esta época, si no hubiese estado el canal, si no se hubiese estado el tema del canal de los haitianos, abajo en la parte baja hubiesen estado pasando trabajo. Aunque yo creo, yo dudo que con un gobierno como este no se le estuviese dando ayuda. Pero con este canal ahora funcionando, los productores en la parte baja están tranquilos, porque se le está garantizando el agua. Ahora mismo las bombas que gastan 300 galones de gasoil diario, se están sustituyendo por el electrobomba. O sea, ya hay dos bombas que fueron cambiadas, ya se quitaron las que funcionan con diésel y se están poniendo electrobombas. Aparte de eso, se van a colocar unas ocho bombas sumergibles en todo el trayecto del canal de la vigía para ir alimentando el caudal de ese canal, que luego se mete de nuevo al río Masacre, pero ya en territorio dominicano. Bueno, recuerda que donde está el problema es cuando el río Masacre penetra por lo menos dos kilómetros del territorio haitiano, que ahí fue donde ellos hicieron el canal. Pero después que se puso el canal de la vigía a funcionar, entonces con eso se está alimentando el río. Ya en la parte baja, ya los ganaderos tienen su agua garantizada y los arroceros. Estuve en Dajabón hace dos meses, algo así, dos meses pico, y vi un laboratorio médico que tenía todo su lettering en creol, del lado dominicano. Ese laboratorio está casi frente a la puerta. Y incluso le tiré una foto, lo subí a Twitter, en fin, asumo que tienes conocimiento de ese laboratorio y bajo qué concepto opera estrictamente solo en creol, porque si por lo menos tú me dices a mí que el texto está en español y creol, bueno, más pasable, pero todo estaba en creol. Es que si es un laboratorio... De cosas médicas ahí. Sí, es un negocio privado, porque hay que decir que la medicina es un negocio lucrativo en la frontera. Ahora, si tú me dices que al hospital Ramón Matías Mella siguen llegando mujeres paturientas, sí te lo puedo asegurar, siguen llegando, pero por el tema humanitario es que se están atendiendo, ¿entiendes? Aunque cuando van a cruzar en la puerta, ahí se les impide, pero hay partes donde en Dajabón viven muchísimas haitianas que están embarazadas y que tienen su familia y ese tipo de cosas. Pero verás, no solamente el laboratorio, está la universidad que le da, la universidad autesa que le da servicio a los haitianos. Hay muchísimos negocios que le dan servicio a los haitianos porque son negocios lucrativos. En la parte final vi que ibas a demandar a Sonia Mateo, ¿está en pie eso? Nosotros, ya por consejo de nuestros asesores, porque luego, luego se convierte en una víctima, y realmente porque Sonia ya políticamente está destruida, no hay forma de que Sonia Mateo pueda ganar unas elecciones de Dajabón con un 19% que le dan las últimas encuestas. El candidato nuestro, Manuel Rodríguez Ney, tiene un 54% y el de la fuerza del pueblo creo que tiene un 10%, un 13% por ahí. O sea, no creo que tenga yo ya que seguir insistiendo con este tema. Bueno, gracias a Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, por esta participación acá en Impolíticamente Correcto, dándonos o esclareciéndonos en torno a este tema. Y ya en la parte final, ¿qué tema está, digamos, en la frontera que quieras dar a conocer a la población? Mira, antes de despedirme, quisiera invitar a la gente, al país, porque mucha gente visitaba Dajabón y ha dejado de ir a Dajabón por el tema de la supuesta inseguridad. No es verdad que en Dajabón hay inseguridad, pese a algunos reportajes que usted ve que salen desde allá mismo, Dajabón es un pueblo que está sumamente protegido. Yo le pido al país dominicano, a la gente de la Romana, de Higüey, que teníamos muchos clientes que iban allá, de aquí de Santo Domingo, que visiten a Dajabón, que vayan, hagan sus compras. Ahora nosotros tenemos un mercado los lunes, los domingos, los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. De manera que eso es lo que nosotros queremos, que Dajabón vuelva a fortalecerse, especialmente con los visitantes, porque los visitantes te van al hotel, te usan el motoconcho, se comen la comida en los restaurantes, y eso es lo que nosotros queremos. Los haitianos vienen y compran, pero se mantienen en el mercado fronterizo, no salen de ahí. Ahora nosotros queremos que la gente nos visite, y que vayan y hagan sus compras, y que hagan turismo en nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros queremos. Está la exhortación de Santiago Riverón para que el dominicano vaya a Dajabón. Ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder. En pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio, a todos acá en República Dominicana, e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.